Bueno, soy Ronnie Iglesias, peleador de Cuba, de la división Super Huerte. Pensamos presentarnos en una velada aquí el día primero, en la ciudad de Monterrey. Mi rival es un peleador bueno, ya que tiene varias peleas efectuadas. Pensamos dar una buena presentación y que gane el mejor. Pensamos que la ciudad de Monterrey se va a llevar una buena impresión de la presentación que vamos a dar a River Rim. No tenemos la vasta experiencia en el bolseo profesional, pero sí en el amateur. Pensamos que con la cantidad de peleas que tenemos y la experiencia que tenemos en el bolseo, vamos a dar lo mejor de sí para terminar con la mano en gato. Y bueno, a todos mis seguidores en el mundo entero, a todos los que me siguen, que me sigan como bolseo profesional, que pienso dar lo mejor de mí y demostrar lo mismo que he mostrado a Mateo, así llevarlo al bolseo profesional y dar lo mejor de mí hasta llegar a discutir un campeonato mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!